Hola, queridos míos, de nuevo su profesora Magfusa está en el proyecto Ibrad Farsantlare para expresar a ustedes el nuevo tema. Ya vamos. Expresión de probabilidad. Ya ni, búgun sízlar búlán ectimallar nazarese, múman búrár búr nársa sáder bolíšinin ectimalli haqqada gəpléšemiz demek. Ectimalli búrár búr vaziyyatna ekspresión, ya ni, insanlárgá txúntirib, bérish, izahlab, bérish, haqqada gəpléšemiz. Madrid. Xoş, bu yerdə sizlər búlán azgünə şaharlarnin nəumna eslabotams nəmucun, çünki şujo ilərgə sizlər búrsh ectimallin gizbol. Hay una probabilidad de visitar esas ciudades. Madrid. Sevilla. Koreabzizad judaiyyam, çiruayli. Barcelona. Bilbao. Bilbao. Buenos Aires. Buenos Aires en Argentina, no? Lima. Lima. Caracas. Nueva York. Búrk. Xoş. Manabú şahar, bárki siz ni arzu ingizdé, yana, bášqa şaharlar bárdar. Xoğab, anna, o şaharlar haqqda khab, siz giz ingizdé, ixtimallar ingizdé, yas zangiz bárlada bəhmalan. Qana kittik, manabú səwallər gəh javablarna, búgun gəh darsımız təyində top amz. Tə gustab, yahar fóyra də tupayis? Sengya, mamləkətindan tashgari gəchikib, aylənib kereş yagad ima? Bax sələ, qoq tə familə o qoq amigus? Yolguz borazamma? Oylən bələm bələm bələsammma? Yokitl slanib bələm bələm bələsammma? Qual e es məs importate pəra tə? Sen uçunqa yzbr məhqom? Prefiri rəz biyaxə kulturələs o də descanso? Sengya, kanda əsəyohat yoxa də. ¿Dónde te gustaría ir? ¿Señe? ¿Quién? 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 Expresar la conjetura. Expresar la conjetura, ya ni ectamallar. Yo le digo ectamalli, ¿quién es el que se llama el gos? ¿Quién es el que se llama el gos? ¿Quién es el que se llama el gos? ¿Quién es el que se llama? Para expresar nuestras dudas y planes sin definir conjeturas, podemos utilizar las siguientes expresiones. ¿Cuál es el que se llama el gos? ¿Quién es el que se llama el gos? ¿Quién es el que se llama el gos? pero no estoy seguro. Por lo tanto, en el título, pero en el título, hay que hacer un poco de tiempo. Si, 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 si ¿Qué es el lugar? Yo quiero decir, presentes a su punto y cuando te lo haces, que la gente se te ha dicho. Como nosotros podemos decir, por ejemplo, seguramente iré entren. Y veremos. Bien, si tenemos que ver, seguramente, seguramente, y así es que es un momento que, debemos decir que iré entren. Se dice que el proceso es un trabajo muy grande. Pero si se sabe algo, entonces se puede llevar a un auto, sino que simplemente le hacer un accidente. En el momento de que se puede entrar, así que si no podemos ver, no podemos ver el tema, 嗎 se alarman, así de 생각을 luciendo. Quizás seemed obscure. En el Á尾首 Konscіш XML se daundradica. Será muy grave. Quizás se realiza la escúchivamente 아니고 enorsada. Quizás porque somos presentesos y enfrentarnos el estilo ambiente. Quizás vayamos a Canarias, pero aún no lo sabemos. Probablemente. Probable. Probable digan echt mol digan. Probablemente echt mol ki. Futuro o presente de subjuntivo. Presente de subjuntivo. Probablemente compraremos los billetes por internet. Yani internet orqali biletlaren sato bales y ectimalimiz bar. Yani kelas zamanda. Probablemente ya sea tarde parasalir. Baliki, chikish uchun kich boulde. Ictimal chikish uchun kich boulde. De paiterdi. Kich mastegi anak imas. Ictimal chik boulde. Audición. Ahora contigo. Escuchamos la audición. Por favor. Escucha los planes de verano de las siguientes personas. Y completa la información. Todo el año esperando las vacaciones y ya están aquí. ¿Pero vas a dedicar tu verano a realizar ese viaje que siempre has soñado? O quizás te veas atrapado otra vez por la realidad de tu economía. Veamos qué planes tienen nuestros invitados. Cuéntanos, Alejandra. Bueno, este año, seguramente, será mitad descanso y mitad trabajo. Estoy montando un negocio de diseño de moda. Y voy a recorrer varias ciudades del Mediterráneo, relajándome y visitando clientes. Preguntemos ahora al más joven. Eduardo, ¿qué quieres hacer este verano? No sé, pero... Si pudieras coger, seguramente me iría a algún lugar exótico a bucear. Por ejemplo, a las Islas Galápagos. Pero como es muy caro, quizás coja la mochila y haga un viaje en tren por Europa. Y tú, María, ¿cómo serían tus vacaciones ideales? Uff, para que fuesen perfectas necesitaría un año sabático y recorrer toda América del Sur. Me gustaría conocer el Perito Moreno. Pero como no puede ser, a lo mejor me voy unos días a la Costa Brava con mi familia. Por último, Rodrigo, ¿qué prefieres, playa o montaña? Me encanta la montaña, pero no me imagino un verano sin playa. Lo más seguro es que primero vaya con mis amigas a Cádiz, porque queremos hacer un curso de vela. Después quizás me vaya una semanita con mi novia a Menorca. Bueno, como pueden ver, no faltan ideas para estas vacaciones. Solo necesitamos que el buen tiempo nos acompañe. Ahora completa la información. Has escuchado la audición, ¿no? Los audios de la edición de la edición de la edición. Y ahora, ya estamos en la edición de la edición de la edición de la edición. Alejandra está montando algo y seguramente irá. ¿A dónde? ¿A Eduardo le gustaría ir a...? ¿Algo? Pero quizás coja la mochila ahí. María desearía recorrer durante un año. Pero a lo mejor se va unos días. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo? Bueno, ya tenemos nosotros y en el día. Quiero ver cómo hacer el audio de la edición. Pero a lo mejor se va a hacer. Lo mejor se va a hacer. ¿A cómo hacer el audio de la edición de la edición de la edición? ¿A dónde? Yo, ya sé, creo que también hay un libro de la edición de la edición de la edición. ¿A qué necesitas de la edición? Después, quizás, ¿a dónde? Construir correctamente las siguientes frases. Quizás llegar antes de comer. Quizás llegar yo antes de comer. A lo mejor comer nosotros en un restaurante chino. Seguramente visitar ellos los museos más importantes. Probablemente hacer buen tiempo. De manera que ustedes hoy en día hablamos de la historia de los ingleses. De manera que nos enseñamos a una pregunta de los ingleses. Y a la gente que va a hacer algo. Y a la gente que va a hacer algo más importante. Y a la gente que va a hacer algo. ¡Adiós!